Música Lleva de cáncer, raperos pussy Nunca lo quisieron No me importa quien se lance Tengo una uzi Cuando disparo soy certero Tu solo hablas pura bullshit Pero se cagan cuando fresco duelo Como cuatro bolsas de tuzi Cuatro perritas pidiendo tetero Las tengo en cuero encima de la cama Entonces siento que Lucy me llama Me hice folla y sacrificala Que yo me encargo de limpiar la mañana Debajo del colchón un pentagrama De follo hasta que te haga efecto ensana Solo entiende que por un bien mayor Entregar tu alma a Lucy para obtener fama Siento que en su pussy no quepo Pero, pero igualito lo meto Maburrí del trap, necesito un reto Pero me encanta que usan los decoletos Palo, toto, un magneto Dentro de mi pecho siento un hueco Ya las pussy no me llenan Haga lo que haga me siento incompleto Le falta demasiado Pata siquiera llega mega a la cuarta parte de mi suela Voy a 180 que equivando el tráfico Lo siento mucho pero ninguno de usted a mi me frena Siga difamándome y tirándome para ver Según día se cumple su sueño lo número en un tema Claro, que eres malo y quieres problema Y después corre como nena La tengo en cuatro patas Apenas se lo meto que ya empiezo a disfrutar Puta, quieres más Ella dice que no quiere que pate jamás Ah, que, tú quieres saber trap Cierra el pico y dedíquese a escuchar Ah, tú quieres saber trap Lo siento por ti, nunca lo sabrás Ayy No, 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 no Gracias por ver el video.